No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que eres tú en mi casa No soy digno de que eres tú en mi casa No soy digno de que eres tú en mi casa Si tú dime una palabra tu, Jesús me sanaré Si tú dime una palabra tu, Jesús me sanaré Si tú dime una palabra tu, Jesús me sanaré Si tú dime una palabra tu, Jesús me sanaré No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Amén. Amén. Amén.